Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, os he hecho esperar unos días pero tenemos ya el análisis del Strixhaven Championship, el último gran torneo profesional que se disputó el pasado fin de semana, que fue disputado por cierto además en formato histórico y estándar, formato mixto, pero lo importante las grandes finales, la gran final, el top 8 final, los 8 últimos jugadores que jugaron el último día del evento, lo hicieron en formato histórico con lo cual yo esperaba que el formato fuese pues bueno, fuese una gran final digamos con muchos mazos variados, un formato histórico que tiene mucho poder realmente y que la gente lo sabe y al final fue prácticamente todo lo contrario, bueno tenéis aquí el top 8 final digamos vale, los 8 jugadores que se disputaron el top 8 en estos 8 de aquí, por cierto había 5 jugadores de Estados Unidos, 2 franceses y un finlandés, o sea que no hubo mucha variedad en cuanto nacionalidades, teníamos a Logan Nettles que jugaba Gessky Turns, Sam Pardee que a la postre fue el ganador del torneo que también jugaba Gessky de turnos, voy a hacer turns, voy a hacer turns, que es más fácil vale, luego teníamos en la segunda, segundo cuarto de final teníamos al francés Rafael Levy, el St. Peter no jugador francés, también con Gessky de turnos, contra David Inglis que era estadounidense por cierto, lo ponía en su propio nombre, Inglis, hablaba inglés, no me hagáis caso, y que jugaba Izzet Fenix, luego teníamos a John Girardot que llegó hasta la final, se enfrentó a Sam Pardee, el jugador francés que también jugaba Gessky de turnos, contra Matt Sperling que también jugaba Gessky de turnos, es decir, que había un montón de Gessky de turnos, de hecho en concreto había 5 Gessky de turnos en el metajuego, el increíble estadounidense Seth Manfield, uno de mis jugadores favoritos, Gessky Control por cierto, jugaba y Matikus Quisma, que es el jugador finlandés, pues jugaba Izzet Fenix, ¿no? Bueno, aquí tiene los diferentes emparejamientos, había Upper Bracket y Lower Bracket, pero eso es por cómo funcionan los Top 8 en Magic desde hace un tiempo, desde que se introdujo el rollo Magic Arena en los eventos y se intenta un poco emular lo que hacen otros eSports, en mi opinión no funciona el sistema de Upper Bracket y Lower Bracket, básicamente es como que tienes dos vidas en el Top 8 final, como que puedes perder una vez y luego pues caes al Lower Bracket y si ganas desde el Lower Bracket pues puedes volver a reengancharte a la final otra vez, cosa que no se hace absolutamente en ningún deporte real, pero en los eSports sí que es algo que ocurre mucho, en Magic no se había hecho nada nunca jamás en la historia de Magic, que es un deporte, bueno un deporte digamos, es un juego que tiene 28 años, en 28 años lleva haciéndose dos, vale, los 26 años anteriores no se hacía la chorrada esta del Upper Bracket y del Lower Bracket que lo único que consiguen es que sea todo muy lento, muy repetitivo, muy pesado y que las finales pierdan interés y luego se quejan o luego dicen o lloriquean o vienen a decir que, oh, ¿qué está pasando? ¿por qué no conseguimos el número de espectadores que deseamos? ¿por qué a la gente ya no le gusta el competitivo? Vamos a quitar el competitivo, básicamente lo que dijeron hace un mes, cuando realmente los culpables son ellos por las decisiones que toman, como por ejemplo el rollo este del Upper Bracket y del Lower Bracket que es insoportable, se hace aburritísimo ver durante 8 o 10 o 12 horas los mismos emparejamientos, con los mismos mazos, con los mismos jugadores, hora tras hora, repetido, tal, repetido, además son al mejor de 3, son best of 3, o sea al final este muy pesado en mi opinión creo que es una de las cosas que ha ido matando poco a poco también el competitivo de Magic y que no ha conseguido despuntar aún más en lugar de buscar un formato rápido, fluido, de torneo, variado, divertido, han ido justo a apostar por lo contrario, ¿no? Cosa que no se había hecho nunca, como digo, en 28 años, 26 años se jugaba, pues top 8 como en todos los deportes, cuarto de final, semifinal, final, y el que gana gana y ya está, y no hay reenganches ni segundas oportunidades ni cosas de ese estilo, bueno, volviendo al tema, como digo, aquí, ahora lo voy a decir yo, que equivocado podía estar yo cuando hace una semana decía, boah, la Yeskay de turnos, que mazo más malo, me parece muy malo, no creo que tenga ninguna opción en este torneo, bueno, lo dije porque había muchísimas, muchísimas Yeskay de turnos, hijo, eh, si es un mazo que en estos últimos, sobre todo en los últimos 15 días, se había popularizado bastante y que había subido como la espuma en Magic Arena, que te la encontrabas y que te ganaba, pero yo pensé, nah, pero en un torneo profesional real, al Best of Three, no creo que sea un mazo muy bueno porque es muy, muy frágil, realmente depende de dos o tres cartas que si te las contrarrestan o quitan de la mano, el mazo no va a poder rehacerse, que equivocado estaba, 5 Yeskay de turnos en el top 8 y al final, la final entre Sam Pardee y John Girardot fue doble Yeskay de turnos, que los dos jugaban el mismo mazo, o sea, es decir, fue el mazo dominador y ya se está empezando a hablar de prohibiciones de ciertas cartas, a ver, la realidad es que la Yeskay de turnos, podéis buscar todos los listados de los mazos, en Magic.gg, por cierto, entráis en esa página web y los vais a poder ver todos, la semana pasada ya hablamos de los mazos, ¿de acuerdo? Ya lo estuvimos comentando, justo el viernes de la semana pasada cuando analizábamos la previa del torneo y ahora estamos analizándolo ya a posterior, ¿no? Podéis ver los listados de los mazos en esos sitios, ¿vale? Voy a dar por hecho que más o menos conocéis los listados o que habéis ido a mirarlos y básicamente el poder de Yeskay de turnos y por qué se hizo tan dominante en este torneo, se debe a las cartas del archivo místico de Strixhaven, a ver, aquí yo sí estuve, despotriqué, mucho del tema, porque en el archivo místico, me parece una gran idea el archivo místico, está bien traer cartas antiguas y introducirlas en Magic Arena, el problema es que prohibieron algunas, prohibieron de las 63 cartas, prohibieron 7 para Magic Arena, pero las que dejaron no prohibidas son brutales, yo tenía mucho miedo con las cartas de Tormenta, Anhelo de la Mente, Zarcillos de Agonía, ese tipo de cosas, porque yo en su día vivía aquellos, hace muchos años de esto, hace 15 o 20 años, no sé, las épocas del mayor terror del combo prácticamente de Magic o una de las épocas más terroríficas del combo que más prohibiciones tuvieron, fueron justo a raíz de esas cartas en su momento, sobre todo el Anhelo de la Mente y yo tenía mucho miedo con esas cartas de Tormenta, pero ojo, también critiqué muchísimo que no prohibiesen en el histórico cartas como la Inspiración Súbita o Brainstorm en inglés, que es una carta que está prohibida, que ha sido restringida en vintage, que no han querido reeditar nunca más, una carta que era común y que se editaba muy frecuentemente a partir de Mirrodin, a partir de la Mirrodin original, a partir de esa colección, decidieron no volver a imprimirla jamás porque era demasiado poderosa y la fueron prohibiendo y restringiendo en otros formatos donde era legal, la Inspiración Súbita o Brainstorm, y ahora en histórico la sacas legal, nada, no os preocupéis, no hay Fetchlands, bueno, pues ya veis, no hay Fetchlands y el Brainstorm estaba presente, creo que en todos los mazos, ¿no? Sí, en los 8 mazos del top 8 había 4 copias de Brainstorm en cada uno de los mazos, no sé si había un mazo que llevaba 3 copias de Brainstorm en lugar de 4, pero vamos, los 8 mazos del top 8 llevan Brainstorm, Inspiración Súbita, vaya, a lo mejor es una carta que no debisteis sacar, yo lo dije en su momento, dije, si es que esta carta es un Ancestral, es un roba 3, sí, luego hay que devolver 2, pero devolves 2 que no sirven, 2 que no quieres, y luego además, si tienes algún tipo de efecto de barajeo del mazo, te deshaces de esas dos para siempre, ¿no? Luego, la otra carta que tampoco tenía ningún sentido es el Saqueo Infiel, el Faithless Looting en inglés, esa carta está prohibida en modem, la tuvieron que prohibir siempre, durante muchos años que fue legal, todo el rato estaba en el punto de mirada de las prohibiciones, y muchos jugadores decíamos que había que prohibir el Faithless Looting, el Saqueo Infiel, al final acabaron prohibiéndolo, pero costó años, y va si me lo sacas ahora en histórico, en el archivo místico, en histórico y lo dejas legal en histórico, pues claro, ¿qué ha pasado? Que de estos 8 mazos, creo que todos llevaban 4 copias, no estoy 100% seguro, a ver, no me acuerdo, habría que repasarlos, no, no, es cierto, la Yeskai de control no, hay una Yeskai de control, ¿verdad? La de Seth Manfield, la Yeskai de control de Seth Manfield, no jugaba eso, Saqueo Infiel, no jugaba Faithless Looting, pero las otras 7 barajas sí llevaban 4 copias cada uno, a lo mejor es un poco bueno, ¿vale? Entonces, claro, cuando se está empezando a hablar de que va a haber prohibiciones después de esto, se refían ese tipo de cartas, sobre todo, Inspiración Súbita o Brainstorm, Faithless Looting o Saqueo Infiel en español, que son dos cartas que es que no pueden estar en histórico, que lo decíamos todos yo, el primero lo decía, ¿vale? Y otra carta que es tremendamente poderosa, que es el poder de Mythics, o de Mythics, vamos a decir en español, bueno, pues el poder de Mythics, Mythics Mastery, en inglés, ¿no? Sería. Bueno, esa carta es que, esa carta está rotísima, esa ya lo sabíamos lo bruta que era, y lo peligrosa que era, pero vamos, yo en su momento no vi que fuese tan peligrosa como un anhelo de la mente, por ejemplo, zarcillos de agonía o cosas de ese estilo, yo vi que pues era otra carta más que añadir a los mazos de ese estilo de piruleo, de hacer cosas con cementerios y tal, ¿no? Pero vamos, ahora que ya he tenido además la oportunidad de jugar bastante el poder de Mythics, lo llevo jugando un mes y medio en histórico, es una de mis cartas favoritas de histórico, es otra carta con un potencial bestial, que la cual, pues, no sé si la jugaban también todos los mazos del top 8, o sea, ya veis lo que ha sido el formato, o sea, una pena porque yo pensaba que iba a ser una gozada diversión pura histórico, pero al final ha resultado que también por culpa de los propios profesionales, que han jugado todos lo mismo, y que sobre todo, yo creo que el problema es que no se han preparado contra The Sky de turnos, como que han infravalorado el arquetipo, lo han jugado muchos jugadores, y el resto no lo han valorado, porque si hubiesen montado mazos que ganaban a The Sky de turnos, no habría The Sky de turnos en el top 8, o mazos o banquillos, o sea, me da la sensación de como que se ha juntado aquí la tormenta perfecta, que ha hecho que un mazo que yo creo que es muy frágil, The Sky de turnos, que es muy fácil contraestar ese mazo de, ya sea de base o sea de banquillo, creo que hay metajuegos que, en los cuales no podría existir Icepturnos, y al final ha provocado un entorno, otra vez horrible, o sea, otra vez nos hemos quedado con un mal sabor de boca después de este torneo, después de un dominio tan absoluto de las estrategias con azul y con rojo en general, porque todos los mazos llevaban azul y rojo, algunos con esplaza blanco, y otros sin esplaza blanco, en el top 8, y entre la Iced Fenix y todo lo demás, pues era todo azul y rojo básicamente, con algo más. Bueno, vamos a, bueno, aquí tenemos la partida final, para que al menos conocéis la cara de los jugadores, de Sam Pardy y de John Girardot, jugador estadounidense contra el jugador francés, los dos con Jeskai turnos, por cierto, traeré algunos de los mazos de este torneo a los próximos días, por ejemplo, a ver, la mayoría de los mazos yo aquí ya los he jugado en el canal, ¿vale? O sea, aquí en el canal, pues hemos jugado Iced Fenix, hemos jugado Jeskai de control, es que no hay más mazos, el único que no habíamos jugado es Jeskai turnos, porque es relativamente nuevo, desde que salió Strixhaven con su archivo místico, surgieron muchos mazos de poder de Mythics, de Belomacho, porque el Belomacho, el Belomachus, ya sabéis que aquí en el canal lo llamo siempre Belomacho Ibérico, bueno, ese dragón, ahí yo sí dije, ojo, esta carta está rotísima, mira dónde está ahora, lo burta que es, lo buena que es, Ahí sí que hay hacerte, más o menos contra pronóstico, porque nadie le daba tanto valor al Belomacho, y yo desde el primer momento dije, pero he visto lo que habéis leído, lo que hace el Belomacho, que juega cartas gratis desde el top, y que entra con prisa y vigilancia, es un 5-5 buena, dije, esto es loquísimo, la distorsión temporal, ah, por cierto, no he dicho distorsión temporal, otra carta en el punto de mirada de las previsiones, que al fin y al cabo es la que le da los turnos extra, o sea, Jeskai turnos, no se llama Jeskai turnos por nada, se llama Jeskai turnos por la distorsión temporal, que es la carta que da turno extra con la que comba, y además con poder de Mythics, que puedes rejugar esas distorsiones temporales, esos Time Warps, me acuerdo, el primer mazo que tuve, era un mazo de Time Warps, por cierto, y era en formato extendido, estoy hablando de hace muchos, muchos años, mi primer mazo de extendido competitivo, era un mazo de turnos, de Time Warp, de distorsión temporal, es una carta que con el paso del tiempo, acabó, acabamos dándonos cuenta de lo poderoso que es un turno extra, aunque sea por 5 de mana, pensad que hoy en día, los hechizos de turno extra cuestan 7, y aún así son muy buenos, pues claro, sacas distorsión temporal de coste 5, ganas un turno extra, pues es muy bueno, es una de las cartas en el punto de mira, que es justo lo que os iba a comentar, bueno, tenemos aquí, vamos a hablar de MTG Data, ahí estoy tapándolo, estoy tapándolo, ahí lo veis, MTG Data, es una cuenta de Twitter que os recomiendo que sigáis, también tienen página web, pero está en construcción, MTG Data, ahora lo miraremos, ahora os lo pongo más concretamente, bueno, pues MTG Data, cuenta de Twitter recomendada, que elabora estadísticas de los torneos profesionales de Magic, muy interesantes, hay que felicitarlos, vamos a utilizar su información, de hecho, y aquí, es justo lo que se suele decir, Magic, Magic es un juego en el que el azar influye en las partidas, pero a la postre, a la hora de la verdad, siempre ganan los mejores, los mejores jugadores, siempre ganan los mismos, y aquí se ve, guau, y esto se ha visto, esta estadística, no es la primera vez que MTG Data nos la provee, no es la primera vez que hace estos cálculos, para evidenciar la realidad, la realidad es que los MPL, la Magic Pro League, que son los 24 mejores jugadores del mundo, bajo contrato, que por cierto, hace unas semanas, dijeron que la iban a cerrar, que la siguiente es la última Magic Pro League, por razones económicas, la empresa decide cerrar la Magic Pro League, que eran 24 jugadores contratados por la empresa, para jugar una liga profesional, los mejores 24, que casualidad, que los 24 mejores jugadores del mundo, la MPL, la Magic Pro League, tiene el mejor Gwinrit, en este Strixhaven Championship, luego teníamos una especie de segunda división, que es la Rivals League, que son los 45 jugadores, que van a continuación, y que bueno, pues se disputan en un playoff final, intentar acceder a la MPL, de la MPL, caen los peores jugadores de ese año de la MPL, caen a la Rivals League, y los mejores de la Rivals League, suben a la MPL, resumiendo es algo así, ¿vale? Pues resulta que los jugadores de la Rivals League, obtuvieron un 54,7% de win rate, dices, Dios, que claro es, que estos 24 jugadores, son los mejores, que los siguientes mejores, son la Rivals League, y luego tenemos aquí los Challengers, los Challengers son el resto, el resto de jugadores, que se han clasificado a este Strixhaven Championship, a pesar de, bueno, de cualquier otro método, que no sea ser de la MPL, o de la Rivals League, o sea, en Challengers tienes, a ver, en Challengers tienes jugadores, que son jugadores profesionales de toda la vida, y que serán buenísimos jugadores, pero también tienes gente, más casual, más random, que se ha clasificado mediante otros mecanismos, hay torneos paralelos, que se celebran, por ejemplo, Star City Games organiza torneos de este estilo, hay otras formas de clasificarse secundarias, a través de Magic Arena, no es fácil, pero fijaos, la evidencia, la evidencia es que estos jugadores no llegaron ni al 48% de WinRate, también es cierto que son muchos más jugadores, y que estas cosas tienen su varianza, vale, o sea, cuanto más pequeña es la muestra, mayor es la varianza, una cosa que se aprende en cuestiones estadísticas, de lo primerito que aprendes a la hora de analizar, o hacer cálculos estadísticos, o estimaciones, vale, bueno, dices, ah, bueno, claro, es que la muestra es pequeña, puede ser casualidad, que sí, estos datos pueden ser casualidad, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? que no es ni la primera, ni la segunda vez que arrojan estos datos con un Pro Tour, vale, es decir, en los anteriores Pro Tours ya he visto esta misma tabla, y siempre es igual, siempre es la MPL top, los Rivals los segundos, y los Challengers los terceros, así que, son pocos datos, vale, 24 jugadores, 45 jugadores, 180 jugadores, son pocos datos para sacar una conclusión muy, muy definitiva, pero cuando llevan 3 o 4 veces seguidas, que esta tabla muestra estos datos parecidos, dices, vale, la evidencia ya me está demostrando que efectivamente, en Magic gana quien juega mejor, y pierde quien juega peor, y así, y aquí se está viendo, se está viendo, la MPL son mejores jugadores, Rivals son los siguientes, y luego ya el resto, los Challengers, y es bastante, bastante interesante, es muy elocuente esta tabla, vale, os iba a comentar, este, MT Harata, vale, lo voy a coger de ellos, que es bastante útil, son las cartas del archivo místico, demasiado poderosas para histórico, precisamente de las que os he hablado, el Mid-Six Mastery, que es el, el poder de Mythix, tiene un win rate del 58,1%, vale, en global, y del 61,6% contra el resto de mazos, que no juegan el propio poder de Mythix, no sé si es relevante la segunda columna, o la primera, voy a leer un poco la que me salga, vale, el Time Warp, la distorsión temporal, tiene un 57% de win rate en general, y un 59 contra los mazos que no llevan Time Warp, vale, o sea, la línea de abajo es contra los mazos que no llevan la propia carta, y el color naranjita de arriba, es contra en general todos los mazos, vale, pues bueno, lo que sí que es evidente, es que el poder de Mythix, la distorsión temporal, el, mira, no había hablado del Lapsus, el Lapsus mental, Memory Laps, que es el contrahechizo que pone la carta en el top, es una carta de la que no había hablado, y que también es tremendamente poderosa, el Brainstorm, o Inspiración Súbita, y el Faithless Looting, o Saki Infiel, es la única carta, de todas las que hemos comentado hasta ahora, que tiene un win rate, muy medio, vale, contra el metajuego del 50,3%, y contra los mazos que no llevan Faithless Looting, que no llevan Saki Infiel, 50,5%, no sé por qué han puesto aquí en medio el Lining Elix, el Lining Elix no es ningún tipo de problema para el metajuego, y aquí el día del juicio, tampoco es relevante para el metajuego, de hecho se juega relativamente poco, y la Inquisición de Kozilek lo mismo, de hecho la Inquisición de Kozilek, los mazos que la han jugado, no han obtenido buenos resultados, pero no tiene por qué ser, porque la Inquisición de Kozilek sea mala, ojo tampoco, esta tabla no quiere decir que estas cartas sean mejores que las que están aquí, simplemente quiere decir que los mazos que las juegan, han obtenido mejores ratios de victoria, que no es lo mismo, hay matices que diferencian una cosa de la otra, pero desde luego, donde se ve clarísimo, es que estas cartas, sobre todo las cuatro primeras, y el Fateless Looting, aunque aquí no hay evidencia, a favor del Fateless Looting, las cuatro primeras sobre todo, se ve que su winrate está por encima del metajuego, y que muy especialmente contra los mazos que no juegan dichas cartas, son aún mejores, y ahí te dice que estas cartas están especialmente rotas en el formato, bueno, tenemos aquí una pequeña tabla con los winrates de todos los mazos del formato histórico, vemos que Iced Fenix obtuvo un buen 52% de winrate, y es que hay turnos 61,4%, que es una aberración, y yo pensaba que el mazo no era bueno, pensaba que era otro más de mazo de estos de cementerio, con velo macho ibérico, con poder de mythics, pues ya conocíamos los que llevaban Sultai y Ultimatum, Ultimatum Sultai, Reanimator y tal, yo dije, ah, pues este es uno más, hace un par de semanas, poco a poco se vio, Reanimator se vio que cada vez se jugaba más, y que sus resultados eran mejores, y ha llegado al Pro Tour, al Streets Heaven Championship, y se ha comido el Pro Tour totalmente, y yo, aquí, soy totalmente sincero, voy a reconocer, yo estaba totalmente equivocado, no pensé que fuese un mazo ganador, o sea, al menos no tan arrollador como lo que hemos visto, de hecho pensé que va, es el típico mazo de combo, truco, de cementerio, de velo macho ibérico, que llevamos viendo un mes y medio, desde que salió Streets Heaven, hemos visto muchas versiones, pensé que era una más, cuán equivocado estaba. Sorprendente es la estampada de Juntfoot, Juntfoot es uno de los mazos más consistentes de histórico, pero parece que, al no incorporar cartas del archivo místico, como que se ha quedado muy por detrás del metajuego, porque y Zed Fenix, y Zed Fenix ha ganado el saque infiel, por ejemplo, ha ganado la inspiración súbita, y es que hay turnos, ha nacido gracias al archivo místico, pero Juntfoot, que era uno de los mazos dominantes del último año, digamos en histórico, de otros torneos, aquí se ha pegado a la mega estampada, con un 38% de winrate, Jaskai Control se aprovecha, pues también puede llevar lapsus, puede llevar inspiración súbita, lleva también las hélices de relámpagos, que ayudan mucho, pues Jaskai Control es un mazo, que no estaba en el metajuego, o bueno, lo estuvo, Jaskai de Control, pero que ha vuelto con fuerza, con un buen winrate, Monoblack Agro fue una mala decisión, 44,3% de winrate, podía parecer una buena decisión, porque tiene sus quitacartas, pues confiscar pensamientos, Inquisición de Kozilek, dices, ah, pues mira, este mazo va bien contra los mazos de control, va bien contra los mazos de combo, pero resulta que se ha estampado también, al igual que Celestia Company, un mazo verde blanco de disrupción, con compañía reunida, disrupción porque la mayoría de sus criaturas son disruptivas, de una u otra manera, igual otra estampada, 46% de winrate, cuando mucha gente pensaba que era la solución al formato, la Celestia Company, de hecho este tipo de mazos a veces se les llama incluso The Solution, mazos que, con criaturas, o con sinergias, son capaces de responder a problemas que tiene el metajuego, el problema es que yo creo que nadie vio venir lo de Skyturnos, y entonces no prepararon bien los mazos disruptivos, o los mazos que son solución para el formato tipo Monoblack Agro, o Celestia Company, no estaban bien preparados, obviamente Grulagro, aquí si me seguís, sabéis que llevo ya un mes o dos meses por lo menos, diciendo, yo en histórico, tal como está histórico, no jugaría Grulagro jamás, porque no puede ganar a los mazos de control tipo YesKaiControl, eso lo vi bastante rápido, y dije, fuera, fuera, no juguéis Grulagro, llevo mi canal en directo diciéndolo, no juguéis Grulagro porque YesKaiControl te come, y hay muchas YesKaiControl, otro problema que tiene Grulagro, son los mazos de combo, los mazos de combo tipo Melobacho, voy a decir los mazos de Belomacho, porque hay muchas versiones de Belomachos, porque te ganan también, te van a combar de cuarto turno, y la Grulagro no tiene interacción contra ellos, y no es un mazo tan rápido, a ver, puede que salga muy rápido y puede ganar rápido, pero normalmente es un mazo que llega como un turno después de los mazos de combo, y había muchos mazos de combo de Belomacho, y de cosas del archivo místico voy a generalizar, y luego encima, contra los mazos agro, hay dos mazos agro a los que no puede ganar, fundamentalmente, que son el mazo de elfos y el mazo de ángeles, de ganar vidas, tienen win rate malísimo contra ellos, dije, pues no juguéis Grulagro, pues mira, aquí 33,3%, mira, me alegro de haber acertado en algo en este torneo, acertado con Grulagro, he fallado con Jeskai turnos, que yo no le daba poder, pero mira, bueno, tenemos también Jeskai Magma Opus, yo al final, la verdad es que pensé que Jeskai Magma Opus, la meterían en el mismo saco que Jeskai de control, vale, al fin y al cabo, la Jeskai con Magma Opus, es una Jeskai de control, que opta por llevar Magma Opus, mientras que esta Jeskai de control, intuyo que no, igual, más o menos mismo win rate, 50% a 51%, o sea, las podrían haber puesto juntas, que habría sido más o menos mismo, y luego el resto de mazos, que son 41 mazos, que habría que analizarlos por separado, con un win rate mucho más bajo, ¿no? Vamos a ver la siguiente tabla, que es la de Standard, me imagino que Standard, quizás es la tabla menos interesante, porque Standard es un formato que la gente ya ha aborrecido, a nadie le gusta, a nadie le divierte, además, es un comentario generalizado, que digo por todas partes, es llamativo, por cierto, que hay más mazos en Standard, que en Histórico, vaya fracaso de Histórico, yo pensaba que iba a ser una locura, una pasada de variedad, de diversión, y ha sido justo lo contrario, y en cambio Standard tiene más variedad, hay más mazos, bueno, que digo, a nadie le interesa Standard, y además, en tres meses, Standard rotará, y las cuatro colecciones más antiguas de Standard, dejarán de ser legales en el formato, así que Standard es un formato, que está prácticamente ya muerto, y que además nos hemos encargado de matarlo entre todos, lógicamente, o sea, entre todos, desde los jugadores hasta la propia empresa que lo ha creado, ¿no? Vale, poco que destacar, porque si os fijáis, la mayoría de mazos giran en torno a un 50% de WinRid, excepto un mazo que, a ver, que yo dije que era bueno, pero dije, es que no me gusta porque me parece muy aburrido, y es la Yaskai Mutate, la Yaskai Mutate es una Yaskai de control, ¿vale? Es que es el mayor WinRid, tiene un 61% de WinRid en este torneo, y que no tiene nada que ver con mutaciones, realmente es una Yaskai de control, que cuando la partida avanza, su ventaja de cartas la obtiene gracias a dos criaturas que mutan, ¿vale? Con las cuales recupera las cartas del cementerio para volver a jugarlas, y ahí está su ventaja de cartas, pero no penséis que es un mazo de mutaciones, no está orientado a las mutaciones, tiene dos criaturas que mutan, y que utiliza para obtener ventaja de cartas con ellas, pero no es solamente eso, diréis, no, pero aquí hay un mazo con más WinRid, sí, pero no lo contabilicéis, ¿por qué? Porque Yaskai Mutate, ahí, lo veis ahí, no lo veis, porque se hace demasiado grande, Yaskai Mutate tiene 15 mazos representativos en este torneo, ¿vale? Representando a la estrategia en este torneo, sin embargo, Temur Luka, que tiene un 68,8% de WinRid, solamente había 4 mazos, y en una muestra tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, ese WinRid es casi, puede ser por puro azar, puede ser que casualmente esos 4 jugadores tuvieron mucha suerte con el mazo, y ganaron mucho, y obtuvieron un WinRid del 70%, prácticamente, como digo, es una muestra demasiado pequeña, como para darle relevancia, ¿vale? Hace falta, de hecho 15 sigue siendo poquísimo, o sea, la gente que maneja un poquito de temas de estadística, estas cosas de estimación o tal, sabéis que una muestra, para que sea relevante, o para poder tomar como buenas la información, o las conclusiones que podamos sacar, hace falta, yo que sé, miles, cientos de miles, millones de datos, ¿no? Aquí estamos hablando de 5 mazos, ¿no? Pero bueno, siempre son indicios, ¿no? Como digo, Temur Luka creo que es un buen mazo para Standard, ¿vale? Este WinRid parece demasiado exagerado, y la muestra es muy pequeña como para decir, ¡Ah! Es el mejor mazo, no lo toméis así. Sin embargo, mira, Sultai Ultimatum, la gente va preparada contra Sultai Ultimatum, es el mazo más jugado en Standard, tiene un WinRid por debajo del 50%, pero seguramente no sea porque el mazo sea malo, sino porque la gente va muy preparada contra él. Y Zet Tempo, tiene un buen WinRid, 52,3%, cuanto más alto es el número de datos o de muestra, o de la, cuanto más grande es la muestra que tienes respecto a algo, más fiable es la información que puedes sacar sobre ello, ¿no? Aquí lo que sacamos es que Zet Tempo es un buen mazo contra Sultai Ultimatum, además es que lo es, de hecho, a ver si lo buscamos, no, pues mira, contra Sultai Ultimatum, que está toda la rejilla entera, podríamos analizar la rejilla entera, mazo por mazo, tiene un 50% exactamente contra Sultai Ultimatum, por ejemplo, Naya Spirit, la Naya de aventuras, bueno, Naya Spirit será Naya de aventuras, ¿no? Sí, es Naya de aventuras, lo que pasa es que la han llamado Naya Spirit porque lleva el espíritu del Clarín, pero es una Naya de aventuras, realmente 53% de WinRid, pero fijaos, un 60% contra Sultai Ultimatum, lo cual es muy interesante, mazo de ciclo, se queda en el 48,8%, Dimi Rock es 48%, Mono White agro, siendo un mazo relativamente jugado, con solo 45% de WinRid, no era el mazo, yo no estaba a favor de este mazo para este torneo, sinceramente, Mono Red agro un 42%, madre mía, la estampada de las Mono Reds, sorprende un poquillo incluso, ¿no? Gruel, Magdalas, Gruel Aventuras, uno de mis mazos favoritos de Standard, para mi gusto es el mejor mazo de Standard, diréis, ah, pero está muy abajo, no, está muy abajo porque solamente hubo 16 jugadores jugándolo, y aquí el orden es el número de jugadores que lo jugaron, ¿vale? El WinRid es decente, 52%, pues bueno, pues como Iced Tempo, o incluso Naya Spirit, similar, ¿no? Luego lo de la Sky Mutate, claro, solamente había 15 jugadores con este mazo, pero con unos WinRids muy buenos, pero fijaos contra quién perdía, perdía contra Sultai Ultimatum, ganaba a Iced Tempo, ganaba a Naya Aventuras, o Naya Spirit, ganaba al mazo de ciclo, bueno, pues tenía ciertos emparejamientos muy buenos, y otros no tan buenos. Tempo Aventuras, mazo que estaba un poco desfasado, un poco olvidado, son 25 mazos, así que aunque sea un WinRid bajísimo, igual de poco relevante es esta conclusión de 38,9% de WinRid del Tempo Aventuras, como el 68% de Tempo Aventuras, son muestras muy pequeñas, pudo ser suerte o mala suerte, a lo mejor los justos, los jugadores de Tempo Aventuras, que son solo 5 jugadores, o sea, se hicieron muchos mulligans, se tuvieron mala suerte con los robos, y obtuvieron un WinRid mucho más bajo del que realmente es, hace falta una muestra mucho más grande para poder sacar conclusiones, como os digo, igual con lo de Tempo Aventuras. Sin embargo, cogido muy con pinzas, podríamos decir que quizás Tempo Aventuras es un mazo que no está muy en el metajuego, y que Tempo Aventuras quizás sea el mazo a probar, pero ya digo, no creo que sea especialmente relevante. Bueno, os dejo con el Twitter de MTG Data, creo que es, aquí está, MTG-Data, que por cierto, uno de los jugadores, al menos el que yo conozco, es Remy Fortier, un excelente jugador profesional de Magic. A ver, H1000 o no sé quién es, es Arnaud Hoppe, este no lo conozco, pero es, mira, campeón de Magic de Francia, campeón del mundo por equipos, no, de la World Magic Cup, también de Magic, bueno, o sea, es un buen jugador, yo no lo conozco porque tampoco estoy metido en el mundo competitivo, como ya sabéis. Nori Bougern, este no lo conozco, y... y este tampoco lo conozco, pero vamos, hay uno que sí, que es un Remy Fortier, que es uno de los mejores jugadores de la historia prácticamente, de Magic, que están en el equipo de MTG-Data, ya digo, no solamente, y obviamente no es un contenido promocional, ¿vale? Lo que pasa es que mi vídeo se ha basado en su trabajo, en sus estadísticas, y creo que menos que hablar de ellos, y de lo... del buen trabajo que hacen, una de las mejores cuentas de Twitter para Magic, que podéis encontrar, y que por cierto, tienen en su página web, MTG-Data, tal cual, MTG-Data.com, todo seguido, MTG-Data.com, ahí tienes la página web, que está en construcción, yo creo, yo me... yo me... me he registrado para su correo y tal, así que... para que me manden un correo cuando tengan la web en marcha, y todo eso. Así que nada más, me he enrollado mucho, pero creo que merece la pena. Espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!